Música Hace unas semanas visité la provincia de Canta, en Santa Rosa de Quibes. Justo llegué a esos días donde el presidente de la república anunció la reactivación del turismo y la reactivación de los negocios. Así que decidimos subir al Canopy. Música Pero ¿saben lo que pasó? Hoy en día estos negocios están al borde de la quiebra. ¿Por qué cerrar de manera tan total estos negocios? En todo caso podríamos permitir un aforo totalmente reducido. Hoy en día restaurantes y el turismo están en estado de quiebra. ¿Usted se imagina lo que es nuevamente retomar sus actividades? ¿Contribuir a los bancos porque los bancos no perdonan? ¿Qué es lo que usted propone? ¿Qué es lo que yo propongo? Y lo que todos necesitamos, la reactivación económica de inmediato. Fuerza Popular propone tener estrategias mucho más sectorizadas para no perder la economía total. Dios mediante y con el cuidado de nosotros, con el cuidado preventivo, manteniendo las distancias, usando el alcohol, usando las mascarillas protectoras, esperemos que el turismo se reactive, que volvamos a pasear, que tengamos mucha fe y sobre todo que la región Lima vuelva a ser próspera y productiva. Tu amiga de siempre, Vivian Olivos, candidata con el número uno, por Fuerza Popular, porque yo no prometo, yo me comprometo. Palabra de mujer. Escribe el uno, lucha y pa' delante, marca la calle, escribe el uno.